Música Hola a todos, soy mi equipo y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y esta vez os traigo la review de Arkenotep Monstruo que se puede actualmente conseguir en la isla Antiguo Egipto Y básicamente os traigo la review porque ya yo lo tenía de hace tiempo De hecho tengo dos copias Y como seguramente de aquí a nada algunos de vosotros empecéis ya a conseguirlo Yo creo que va a venir bien que vaya ya subiendo su review al canal Antes de que lo empiece la gente a creacionar y tal Para que sepa un poco pues como utilizar a este monstruo Que rol tiene, que runas ponerle, ataques Y si merece la pena o no ir a por él y pagar gemas Así que bueno de primero deciros que es un monstruo que no es demasiado bueno Que me abogo No es un monstruo demasiado bueno He estado leyendo comentarios en la wiki Porque vamos siempre que me pongo a hacer una review Yo siempre me pongo a ver los ataques, estadísticas y los comentarios que hay Puesto en la wiki de Monster Legends Y hay gente diciendo que Arkenotep está infravalorado No sé amigo, a ver, no es tan mierdón como un Lagerchaun O como un Flirti quizás Pero la verdad que un monstruo muy bueno no es Pero bueno, os voy a intentar enseñar como sacarle el máximo partido Sin ponerle runas de oro y utilizarlo de minero Que sería el plan B En el caso de que veáis que no le vais a sacar ningún partido Igualmente os animo a intentar conseguirlo Como siempre digo, cualquier legendario genera oro Y el oro genera comida Y la comida te hace ganar retos de alimentar monstruos Te da gemas O sea que esto es un pedazo de ciclo Por lo tanto intentar siempre llevaros La mayoría de los legendarios Aunque sean bastante malos Da igual Los tienes ahí de decoración O por si acaso de colección Pero consíguelos Porque realmente Arkenotep en esta Isla Antiguo Egipto Es muy fácil de conseguir Os recuerdo que Hace se termina en 8 horas Darnubis en otras 8 horas Y luego Arkenotep se tarda 3 días y 8 Que por muy lento que seas Los 3 primeros nodos te los pasas en poco tiempo Y tienes, vamos Creo que el evento ¿Cuánto duraba? Casi 2 semanas, ¿no? Creo que eran 12 días de evento No me acuerdo ya en verdad cuando No me acuerdo cuánto tiempo dieron del evento este Pero bueno, la verdad es que da tiempo de sobra De conseguir Arkenotep Crisandre que es el siguiente premio A lo mejor podría ser más difícil Pero Arkenotep Yo creo que no tendría ningún problema Y bueno, antes de seguir con la review Que no quiero que se me olvide Me gustaría que me pusierais por los comentarios Que review queréis que sea la siguiente que suba Porque, a ver, yo más o menos tengo en mente Que review subir Sobre todo los monstruos que van saliendo en los eventos Y que yo ya tengo y tal Y que hace tiempo que no hago su review Pues la voy subiendo Pero siempre se me pasa Siempre se me pasa alguna que otra review O de las que tengo pendiente y se me olvidan Así que quitando la review de Igursus Que no tengo pensado hacerla todavía Decidme por los comentarios Que review queréis que haga, ¿vale? Tipo, vea, la review de tal monstruo Que hace tiempo que no lo juegas O tal que se ha podido conseguir en tal evento Y se te ha olvidado En fin, ya digo que se me olvidan las reviews Y ahora que tengo un poquito más de tiempo Me gustaría retomar otra vez el tema de reviews Que, por cierto, va a terminar la temporada 21 Sí, en un día de 16 horas O sea, que cuidado No me vaya ahora aquí a poner a bajar copas Porque, vayatele Y encima, mejor día imposible Para utilizar Arkenotep Cuando estoy casi en legendario de nuevo En fin, tenía que haberlo utilizado Cuando estaba en 3500 copas Pero bueno, dicho esto Vamos a empezar ya con su análisis Va a ser muy rapidito Ya que este monstruo no tiene tampoco mucha chicha Y bueno, pues en cuanto a estadísticas Estamos viendo No tiene malas estadísticas de vida De velocidad Pues bueno, Shouzou es lento Comparado con monstruos controller Pero ya digo No llega a ser, por ejemplo Un lagar chaun, evidentemente No está un poco lentísimo Y de fuerza, más de lo mismo Va peor que en velocidad Pero también es una estadística Que se podría salvar como atacante Pero ya digo que no me llama mucho la atención Y luego de rasgo Tiene inmunidad a la posesión Que eso sí que es bastante bueno En el tipo de tinieblas Hay bastantes monstruos que poseen y tal Así que viene bien que sea inmune a esto Los ingresos vemos que son 244 por minuto Así que lo dicho Si veis que después de esta review Os sigue apareciendo un pedazo de mojón Le ponéis unas buenas runas de oro Y por lo menos tenéis un pedazo de minero En un hábitat Porque ya digo que No tiene unos malos ingresos De hecho son bastante altos Y luego en cuanto a ataques Pues bueno, os voy diciendo Tenemos por aquí primero Ascensión del mal O bueno, mejor Voy a deciros directamente El ataque mejor que tiene Que es este Maldición de Akenotep Este es el mejor ataque de Akenotep Y yo diría que el único que está Medio bien Este ataque es un múltiple enemigo De 35 de daño Y luego provoca 3 efectos negativos Aturdir, cegar y reducción de daño Por lo tanto Si sumamos todo Nos damos cuenta de que Mira, un aviso del Dokkan Battle Fuera de aquí Bueno, pues si nos damos cuenta Aquí lo que tiene es Un bajar precisión de 75% Y un reducir daño de un 50% Bueno, de más incluso ¿No? Porque... Espera, espera, espera Esto reduce un 50% Esto, claro O sea, reduce En verdad, claro Ah, reducción de daño De un 25% La reducción de daño No era de un 50% ¿Será que Akenotep Entonces lo tiene menor? Ah, bueno Pues entonces en total Sí, sí Como estaba diciendo 75% de precisión Y 50% de poder O sea, al final El debufo que le metes al rival La verdad que no está Nada mal O sea, le vas a meter Un buen debufo Que lo más probable Es que el enemigo Falle en el ataque Y si lo acierta Te va a quitar un poquito Entonces ya digo Este ataque no está del todo mal Yo, como veis Tengo puestas runas De velocidad individual En Akenotep No es demasiado desrecomendable De hecho, os diría Que no hiciese esto Pero como es la review De Akenotep Son las runas Que también tenía puestas Hace años Pues se la voy a dejar Pero ahora os comentaré Que es lo que debería de hacer Pero bueno La idea es saber Que tiene un ataque Que podría parar enemigos Con no una probabilidad Demasiado alta Pero bueno 75% No está mal Ya digo Alguno te puede salvar Una pelea, ¿no? Con ese grupal Luego tenemos un individual Que es manipulación de arena Que tiene de daño 60 si no me equivoco Eh... Sí, 60 de daño Y noquea a un enemigo Entonces bueno Si esto lo consideramos grupal Aquí tenemos el individual Para parar enemigos Así que como controller Controller Entre comillas Podría servir Tenemos grupal E individual Y luego tenemos otro individual De control Que este pues Tiene una probabilidad de acierto Un poco más baja Pero también podría servir Que es el renacer de la momia No tiene mucho daño Y lo que hace es 50% de ralentizar Poseer Y envenenar Por lo tanto Bueno Si le cuelas la posesión Triunfaste Y si le cuelas lentitud o veneno Pues bueno No está tampoco tan bien Pero al menos le metiste Un efecto negativo Y luego ya por último Tenemos ascensión del mal Que es simplemente Pesadillas a un objetivo Lo cual pues hace que Pierda un 10% de energía Cada turno Y hace un poquito de daño Que no es mucho Pero algo es Así que como vemos De controller Que es como yo tengo Aquí a Arkenotep Con runas de velocidad individual Pues puede más o menos servir Ya hemos dicho No es demasiado rápido O sea que van a atacar la mayoría de controles De controller Primero que O antes que tú Y luego El grupal que tiene No es muy fiable El noqueo Tiene 4 turnos de cooldown O sea que tampoco es que sea Muy muy útil Así que en general Es lo que digo A mi no me llama mucho la atención Me parece un monstruo Bastante regulero Hay otra opción de utilizarlo Que sería atacante Tiene un ataque que yo no le he aprendido Que es el poder de las arenas oscuras Aceptrales Nombre más largo imposible Que es un múltiple enemigo De 45 de daño Entonces si queréis utilizarlo de atacante Mi recomendación es Que quitéis Ascensión del mal Por ejemplo Y aprendáis El múltiple de 45 O que quitéis por ejemplo El renacer de la momia Porque si veis que tenéis muy mala suerte Y encima tiene poco daño Pues si lo queréis utilizar de atacante Este ataque tiene que estar Que sería un grupal de 45 Por lo que en total tendría Máximo daño grupal 45 Luego tendrías otro grupal De 35 creo que O de 30 Que es el otro que hemos visto Que además puede parar enemigos Y luego un individual de 60 Por lo tanto No está mal el daño que tiene Pero vamos Comparado con atacantes en condiciones Atacantes competitivos No tiene nada que hacer Y bueno Más ataques así que me pueden llamar la atención Pues bueno Tiene un control de arena Que todos los turnos Podría noquear a alguien Pero tiene un 50% de fallar Y luego Dominación de energía Pues tiene el mismo daño Que por ejemplo Ah no tiene menos incluso Que ascensión del mal Nada Esto es simplemente para aplicar Regeneración de energía Y goteo al objetivo O sea Nosotros nos regeneramos Y el enemigo pierde energía Tampoco me llamó mucho la atención Al final pues preferí Tener un ataque que quita un poquito más Con más ascensión del mal Y pesadillas Que al fin y al cabo También le va a quitar Energía Lo que pasa que en este caso Es un 15% También se podría quitar este ataque Y dejar dominación Dependiendo si te gusta más o no De hecho Yo quiero Ahora que lo pienso Casi que preferiría ¿No? Perder un poquito de daño Pero tener ese goteo Más regeneración Porque te sirve para tú No tener que recargar Y aparte el goteo Creo que va a ser un poquito mejor Que las pesadillas Pero bueno Da un poco igual Es que ya digo Estos ataques Los tengo aquí puestos Desde hace bastante tiempo Es un monstruo Que ya tengo desbloqueado Desde hace un montón Así que pues eso Y el ataque especial La plaga tenorosa Dice Provoca bastante daño especial A todo el equipo enemigo Y evita que los monstruos enemigos Esquiven ataques Y curar Los efectos de estado Los dañará O sea ¿Cómo? ¿Curar los efectos de estado Los dañará? ¿En serio? No Los efectos curativos Dañarán al objetivo En vez de sanarlo Me encanta Aquí las descripciones De Monster Legend Me encantan O sea Descripción por un lado Curar los efectos de estado Los dañará Y el otro es Los efectos curativos Dañarán al objetivo En vez de sanarlo ¿Vale? Lo que tenéis que saber Es que si se curan los enemigos Se quitan vida ¿Vale? Si se curan 5000 Y perderían 5000 de vida Que yo sepa Plaga Funciona de esa forma Y Plaga es pues eso Más sumado a un guardia baja Que hace que todos los ataques Acierten Así que Es un ataque Que por sí solo El ataque especial No hace mucho Pero hace que por ejemplo Después El renacer de la momia No falle nunca Entonces Está bastante bien Hace un poquillo de combo Con los ataques de Akenote Así que como vemos No es un monstruo Realmente mierdón Pero no es ninguna joya Y es un monstruo Regulero diría yo Pero bueno Vamos a utilizarlo en este caso Controller Y a ver que es lo que puede hacer Mi recomendación Como no es muy rápido Como tampoco tiene mucha fuerza y tal Es que lo utilicéis Si no queréis de minero De support Le ponéis runas de velocidad grupal Tenéis otro monstruo mejor Parando enemigos Y pues este se dedica Pues a joder un poco Los enemigos Cegándolo Reduciendo el daño Confundiendo cosas de estas Y si cuelan los ataques Que tiene de control Pues cuelan Y si no pues poco más O sea No es un support Que cure y haga cosas A los aliados Pero da bastante por saco Al enemigo Pero como control 100% fiable Pues no es Pero lo vamos a utilizar En esta pelea así Porque es que me apetece Un poco jugar así Por los loles ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que con mi suerte Con mi suerte Puede ocurrir cualquier cosa Y yo creo que vamos a perder Todas las peleas Porque además No voy a utilizar un equipo Demasiado OP Para no Para que Arkenote Sea el que me gana la pelea Y no mis otros monstruos Porque si no De hecho mira Voy a utilizar A ver A Furgent lo he puesto Es que Furgent en verdad Lo he puesto por las runas Pero es que si lo cojo Como está el 120 Nada más que con él Lo voy a reventar Esto está mejor Tenemos aquí El equipo mierdón Tenemos tres monstruos Que no me gustan nada Pixel yo le tengo mucho cariño Eso sí El diseño me encanta Y por eso le tengo cariño Pero son tres monstruos La verdad que bastante malos Así que aquí vamos a Intentar ganar una pelea Con este equipo Si gano una pelea Yo me doy por satisfecho Y vamos Aplaudo con las orejas Porque es que Ganar con este equipo Va a estar complicado Ah y recordad Que Arkenote También se podría utilizar De atacante Si no lo he dicho ya Que creo que sí Lo he mencionado por encima Pero se podría también En cuanto a runas Utilizar de atacante Dos de fuerza Una de velocidad Y le ponéis el ataque Grupal de 45 Que yo no lo he dejado Porque no lo voy a utilizar De atacante ¿Vale? De esa forma Si veis que No vais a parar Una mierda de monstruos Utilizándolo de controles O support Pues podéis utilizarlo Para hacer daño Que es a la conclusión Que yo llegué con Por ejemplo con Pixelion Que como tiene ataques De control tan malos Dije pues bueno Le pongo una runa de fuerza Y bueno dos en este caso Y por lo menos Aunque no me pare los enemigos Les va a hacer algo de daño Que no es mucho Pero bueno Al menos El daño lo hace Si intentas parar los enemigos Y no los paras Es como que Has perdido todo Así tiene una cosa Un poco más equilibrada Así que bueno En cuanto a enemigos Madre mía Los enemigos que me salen por aquí Son graciosos Voy a hacer tres combates No voy a hacer más Y espero que con esos tres combates Podamos ver por encima Arkenote Porque muy en profundidad No creo que lo veamos Porque no A ver Registro de batalla Confío en ti A ver si aquí abajo Cuando estaba en Ligas Pochos Deadpool por ejemplo Quizás tiene un equipo malo Creo que sí Porque este es de los que cambian De defensa y de ataque O sea que cuando le hagamos venganza Posiblemente tenga un ataque O sea una defensa mala En fin Vamos a ir contra este enemigo El primero A ver que es lo que sale Con este equipo que he elegido Y en fin Lo he dicho Si gano una batalla Me parece maravilloso Con una me conformo Y Verdad que ataco yo el último 5300 Madre mía Ataco tercero A ver con el control Y encima yo también Con runas de nivel 3 Antes que voy a llegar lejos En fin A ver que es lo que ocurre En esta primera batalla Empezamos Si utiliza Xenofa confedado A tomar por saco cupido Llega Undertaker Y venga Que es lo que hace Choque slam Venga ahí Aturdido Pixelion Perfecto Como no falla ataques Pixelion Encima ahora está aturdido Estás tú Que lo va a acertar Ahora todo Verás tú Congero a los 3 enemigos Seguro En fin No pasa nada Yo confío en Arkenote ¿Qué tenemos con Arkenote? Podemos Noquear a un maravilloso enemigo Lo cual no sirve de nada Porque a los otros Me meterían una paliza Podríamos intentar poseer A un enemigo Tampoco También complicado Porque dos de ellos Son inmunes a la posesión Y Atun tiene un 35% De esquivar el efecto Por lo tanto Es un 15% De poseerle Creo que es más fácil Que me toque la lotería Y luego por último Tenemos maldición de Arkenote Que tiene aturdimiento Ceguera Y reducción de daño Lo cual me parece Lo mejor de todo Confío en que los enemigos Fallen ahora los ataques Con todo esto Y vaya por Dios Me ha fallado la ceguera En Atun Con el tema del efecto duro Pero bueno por lo menos Lo he metido los otros dos Vale a ver si me las puedo Apañar con eso Y en este caso Como están medio cegados Y tal Voy a en vez En vez de utilizar El grupal de congelar Que es lo que normalmente utilizo Voy a utilizar el grupal de fuego Que así los quemo Ah maravilloso No he quemado a nadie Maravilloso Digo a ver Así los quemo Y van perdiendo vida Pero que va Y bueno Primer ataque que podría haber fallado Lo acierta Atun Venga Seguir sorprendiéndome A ver Ix of Ex ¿Cuánto vas a acertar tú? Mira este ha fallado los dos Ah no me ha... Bien maravilloso también Me ha poseído a Pixelion Ahora es cuando Pixelion Me acertará todos los ataques ¿Y este qué es lo que ha hecho? Aumento de daño Ah muy bien Y este ni ataca Otro cetro de Atun Ah bien 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 Ha fallado un ataque Vale pues no está No me puedo quejar tampoco Que ha ido bien Ha ido bien la cosa Podría haber salido mucho peor Vale pues en este caso Yo creo que me la vi a jugar A poseer a Atun Tío porque si lo poseo Triunfo A ver Renacer de la momia Lo que me imaginaba Ni un efecto lo he metido No lo he metido Ni uno Y mira que son tres Que digo Un 15% Multiplicado por tres Que no está mal Pero que va En fin voy a intentar recargar Con Pixelion Vale mira ha funcionado Hemos recargado Así que me he liberado De hacerme un ataque a mi mismo Vale a ver Que es lo que hacen por aquí Estos Vale el disco de Ix of Ex Ha fallado Me he liberado una buena Que tenía daño potenciado Ese tiene doble daño O sea que este en verdad Last Ride Bien Podemos dar el primer combate Como perdido Yo creo que ya Ha fallado Madre mía Que pasa hoy Aquí se acabó mi suerte Ha fallado el ataque especial Tío Increíble Y además los dos Eso es que no me lo esperaba Que fallase el ataque especial En los dos No me lo esperaba para nada En fin Tampoco puedo hacer ya mucho aquí Pero bueno De hecho voy a perder ya Puedo hacer algo de daño a Atun Para que no quede tan ridículo Esta primera pelea Para que se vea Que ha hecho un poco de daño Pero ya Ha poco más que hacer Porque ya no están ni cegados Ni nada Me han noqueado Así que Primera Que me atasco Primera pelea Perdida Que me lo esperaba Pero bueno A ver si De las dos siguientes peleas Podemos ganar alguna Yo tengo esas esperanzas De todas formas No hemos podido ver un poquito A Arkenotep La utilidad que tiene Básicamente Jugarte la suerte A ver si los enemigos Fallan ataques y tal Que la probabilidad De que falle es alta Pero siempre este es el factor suerte Que yo A mi por lo menos No me gusta arriesgarme Y luego a ver Tenemos por aquí Un Ram 6-2 Esto que es un número de teléfono A ver Perfil Uff Voltaic Madre mía Voltaic Sofex Y Valor ¿Y qué runas tiene? No me convence nada No me convence nada Y encima no tiene bola cegadora O sea que Encima ya Voltaic Ataca y pierdo No, no, no Contra ese equipo Yo creo que paso Porque es que no puedo hacer nada ¿No? O sea que Con cómo puedo parar a Voltaic Noqueándolo quizás Porque posesión no vale Cegarlo y hacerle cosas de esas Tampoco Porque es que además Este Voltaic tenía Dos runas de energía Por lo tanto va a atacar mil veces No, no merece la pena atacar Ese me va a reventar A ver aquí Magma Vale Magna tiene Igursus Uru y Kiritan Eso es otra reventada en camino Y luego Broktak ¿Cuál es lo que tiene? Zord, Archonite Y Krampus Yo qué sé tío Vamos contra Magna mismo Yo creo que los dos últimos combates Ahí voy a ser los que voy a intentar Hacer para ganar Pero vamos Que me espero que voy a perder Esto también En fin En este caso Ataca a Uru primero Y después ataco yo con dos Monsters O sea que aquí se la puedo intentar liar De hecho Ahora que lo pienso Si consigo poseer A Igursus Joder Empezamos con un grupal De noqueo Bueno pues Ya la estrategia de poseer A Igursus Me parece que no Encima aquí Tampoco puedo congelarlos Porque dos de ellos Tienen montaña Y congelar a A Uru va a estar complicado Así que voy a hacer en este caso De nuevo El grupal de fuego De Pixelion Para quemarlos Y que vayan perdiendo vida Por porcentaje Bueno tío Y me falla Y me falla en dos Ah bueno sí Porque es un 50% Pensaba que me había fallado el ataque Anda Me ha medio congelado Grupalmente Perfecto ¿Qué tal si nos salimos De esta pelea Y vamos directamente A por la tercera y última Porque encima me han matado Al protagonista De la review Arkenotep Vale Vamos por perdida Esta pelea Y vamos a hacer Un tercer intento Por favor A ver si puedo ganar Un que sea una pelea O enseñar mejor Los ataques de Arkenotep Pero vamos No os preocupéis Porque igualmente Entraremos al mapa de aventuras A probar los ataques Evidentemente No voy a terminar La review Sin probarlo bien Ah y última batalla Contra Brocta En este caso Pues a ver No tiene ningún monstruo Super OP Pero es que este Krampus Va a atacar antes que yo Y aquí empieza ya El show de Me paran una vez Me paran otra En fin Sombras congelantes O vaya tela Y esto es con la IA Sin mejorar ¿Sabe? Que el lunes encima Social Point va a mejorar la IA Y van a actuar de forma más inteligente O sea que ya Ya me puedo despedir De ganar combates PvP Con equipos mierda Como este Nada O sea este combate Es que no puedo hacer nada Yo lo siento mucho Lo siento Sé que os gusta mucho Sé que os gusta mucho Que haga las peleas en PvP Y tal Y yo lo intento siempre Pero como está terminando la temporada Me estoy ya dedicando ya A subir un poco de copas Para no estar muy lejos De las 4000 Y hacer una review de estas En estos momentos No ha sido muy buena idea Pero es que si me tengo que esperar A que reinicie la temporada Y luego bajar copas Tardo mucho en subir La review de Arkenotep Me apetecía subirla hoy Así que bueno No parece que haya habido suerte A la hora de ganar combates Pero lo dicho No pasa nada Porque nos vamos a meter En el mapa de aventuras Y por lo menos Ahí podemos terminar de ver Un poco las habilidades De Arkenotep Porque a ver Más o menos ya hemos entendido Lo que hace y tal Pero siempre mola Ver como son las habilidades Si tiene algún bug y tal Porque siempre me pasa De que a lo mejor Yo explico mal algún ataque O tiene alguno bugueado O vas a ver tú Que es lo que le pueda pasar Entonces Voy a meter por aquí Tengo dos Arkenotep Puedo meter otro también Que ese no tengo ni idea De que ataques tendrá La verdad A saber que ataques tiene Y luego ya por último Yo que sé Este que es para extraer Metemos ahí un Bárbatos Y vale a ver Este Arkenotep ¿Cuál es? Este es Yohohohoi Ahí la risa de Brook de One Piece Para el que no haya pillado La referencia En fin Vamos a ir probando Los ataques uno por uno En principio Vamos a probar Maldición de Arkenotep Que como os he dicho Este es el grupal estrella De este monstruo Porque bueno En este caso me ha fallado En uno Pero para más o menos A la mayoría de enemigos Tiene 75% ahora de fallar Así que Además no entiendo Por qué pone Menos 50 y menos 25 En teoría Ya con los nuevos efectos De estado que metieron En la última actualización Debería de poner La suma ¿No? Menos 75 directamente Pero vamos Estamos viendo Como así me están acertando Ataques y tal Ya digo Esto en teoría Para enemigos Pero claro Hasta cierto punto Entonces bueno Aquí en el otro Arkenotep Por ejemplo Podríamos probar El renacer de la momia Que como ya sabemos Lo que hace es Poner lentitud Posesión Y Ralentización ¿No? O que he dicho En fin Puede ralentizar Poser o envenenar Que no Me parece que me he liado yo solo Y lo vamos a hacer Por ejemplo En este monstruo A ver Cuántos aciertos Ralentización Y confusión No está mal Le he acertado Dos de tres Ya digo 50% de cada uno Así que pues Puede salirte muy bien Tengo aquí un pedazo de ataque Puñal a la sanguiente ¿Sabes? Que como este monstruo es para extraer Pues tengo aquí ataques Bastante mierder Luego ¿Qué más ataques tiene Arkenotep? Bueno Por ejemplo Tenemos manipulación de la arena Que este no lo hemos visto Este es un individual de noqueo ¿No? Sí Individual de noqueo Como veis Pues ya está Hacemos un poquito de daño Al enemigo Y lo noqueamos Pero es que tiene cuatro pedazos De turnos de cooldown Es un montón O sea es una barbaridad Para el ataque que realmente es O sea que ahora yo no pueda Hasta dentro de cuatro turnos Hacer otra vez este ataque Es que vaya tela Y luego a ver Tenemos por aquí Este tiene hasta los mismos ataques Y todo Ascensión del mal Pues vamos a probar este ataque Y ya está Con esto hemos probado Los cuatro ataques que yo tengo Que como digo Más o menos son los mejores Pero sí que os diría Que en vez del de pesadillas Quizás estaría bien Poner el ataque de goteo De energía y regeneración Que tiene un poquito menos de daño Pero en cuanto a energía Viene un poco mejor Y luego el grupal De 45 de daño Es lo que os he dicho antes Si queréis utilizar Al kenotep de atacante Sería lo suyo Que tenga ese grupal Y no otra cosa A ver vamos a hacer aquí El renacer de la momia A ver cuántos aciertos Confusión y veneno Veneno lo he acertado Lo que pasa es que lo ha bloqueado El efecto masivo Por eso he puesto ahí Veneno bloqueado Pero bueno Por lo menos ha acertado No está mal La verdad que acierta Dos efectos de tres Lo que me entra en la duda Quizás es que ese ataque Que no sea un 50% De todos los efectos Sino sea un 50% De ralentizar Y luego 100 de posesión Y de veneno Esa es la duda Que me entra Y eso probarlo Va a estar complicado Voy a tener que hacer Varios intentos Pero bueno Voy a probarlo Porque en verdad Bueno Si se podría probar Si me fallan Pues de momento El veneno y la posesión Creo que no me han fallado Creo Así que sería cuestión De hacerlo varias veces más A ver esto no Vale voy a recargar Voy a probar una vez más Ese ataque Individual con esos tres efectos Porque me gustaría probar A ver si puede llegar A fallar la posesión O el veneno Porque me da la sensación De que no fallan O yo estoy teniendo Mucha suerte Que no lo sé Vale a ver Especial de Singularis Horizonte de sucesos Ah y estaría bien Que me saliese El especial de Arkenotep Que tampoco lo hemos visto todavía Pero bueno Eso ya me parece a mi Que es pedir mucho En fin Voy a seguir haciendo ataques Porque si no me van a estar Todo el rato metiendo ataques Y me van a matar al final Vamos a ver Oscilación Vale ha fallado Vale como vemos Pues funciona Esta manera entre comillas De parar enemigos No está mal Puede pararlos y tal Pero está claro que Hay un 25% de que me acierten Y yo no me las quiero jugar Tanto a la suerte Con un monstruo como estos Así que en este caso Bueno ha fallado de nuevo Y tenemos ya el ataque o no Si lo tenemos Vale pues Lo voy a hacer contra Singularis Y en este caso Ralentiza Y nada más Pues entonces confirmado Mira le hemos bajado el turno patrón Hemos bajado la velocidad A 2800 Pues confirmado Es un 50% Cada efecto O sea que no es seguro Que posea ni nada Porque en este caso Ha fallado Tanto la posesión Como el veneno Lo único que ha acertado Es la lentitud Así que eso ya lo confirma La duda que teníamos Y ya Si me sale el ataque especial Ahora sería El lujo padre De hecho voy a probar Otra vez este ataque Para que lo veamos de nuevo El renacer de la momia Pero vamos Yo diría que ya ha quedado claro Ralentización Y mira De nuevo ha fallado Tanto veneno Como posesión Así que confirmado Gente Ese ataque es un 50% Cada efecto Que digo A lo mejor Me estoy liando yo Y realmente El 50% Se refiere a la lentitud Pero que va Se refiere Se refiere a todo Así que bueno Hay tres turnos aquí Que tengo de Arkenotep Venga por favor El ataque especial Que quiero verlo Vamos El ataque especial Es lo que os he contado ya Sería la plaga esta Y bastante daño Pero me gustaría Aquí lo tenemos En el último ataque Que iba a probar La plaga tenebrosa En este caso Pues mataríamos A todos los enemigos Pero por lo menos Vemos la animación Y el efecto Como tal Vale Salen aquí un montón De insectoides Y el daño que tiene No está mal Bueno en realidad Porque tiene muchos 6.000 La ha hecho No tiene lunas de fuerza Pero me parece que ese grupal No era muy poderoso Y pues aquí vemos el efecto Plaga Dice Los ataques entrantes Siempre alcanzarán a su objetivo Los efectos curativos Dañarán O sea que ahora en teoría Es la duda también Que me entra ¿Cuántos turnos estos? Son tres Me gustaría ahora Volver a probar El ataque de El ataque del 50% A ver si ahora le cuelo Los tres efectos negativos A ver que es lo que ocurre Por eso todavía No me voy a salir de la batalla Porque ya que estamos Ya que me ha salido El ataque especial Probamos un poquito mejor El tema de la plaga Y sobre el tema De la curación Claro es que yo no puedo Utilizar un objeto Para curar al enemigo ¿No? Mira me ha salido otra vez Tiene 45 Es que tiene incluso Poco daño El ataque especial 45 Pero bueno A ver Vamos a utilizar El renacer de la momia Y en este caso Tenemos Ralentización Veneno Y confusión Los tres efectos Así que lo dicho Ese ataque especial Viene muy bien Porque le meteríamos Todo al rival Con este ataque Y aquí lo vemos de nuevo ¿Vale? Uno, dos y tres Los tres efectos de nuevo Así que confirmado Plaga también hace que Todos los efectos negativos Le entren Así que está bastante bien Aquí tenemos de nuevo El ataque especial Por si queremos volver a verlo Estaría guay Mira si en natura Tiene ataques de curación Estaría guay si se cura Y ya con eso quedaría La review más completa Del mundo Yo creo que no he hecho Una review más completa En mi vida Venga cúrate Cien natura Que lo estás deseando ¿Se cura? No, no se ha curado Creo que no se ha curado Pero bueno Ha puesto ahí Menos 200% de curación O sea que Ya digo Si se curan Van a perder vida No solo no se curan Si no es que es eso Además pierden vida Entonces A ver En este caso Voy a noquear a Walker Hulk Que no me apetece que me mate A ver si aguanto un poquito más Y veamos el tema De la curación Que cien natura Tiene varios ataques de curación La cosa ahora es que Le dé la gana De curarse Así que Eso es lo que estoy Un poco esperando Vale Vamos a hacer mi entrada Maldición de Arkenotem No pasa nada Que le metamos esto Porque en verdad Cien natura Se va a curar igualmente Aunque esté cegada Así que por eso Lo voy a hacer Para que no me mate Y se cure Venga Lo estás deseando Cien natura Rizzo más feroz ¿Esto qué es lo que hace? El mismo ataque de antes ¿No? Pues nada Que no se va a curar Le queda un turno De plaga Si no me mata ahora Baranea Si no me mata Podemos volver a probar Desde luego Crías oscuras Para que ha vuelto a fallar En este caso Además está saliendo Está bastante bien El tema de parar en enemigos La verdad Vale Pues en este caso Voy a recargar No creo que haga falta Hacer mucho más Y mira Ha vuelto a salir Pues lo voy a utilizar de nuevo Lo voy a utilizar de nuevo Para reiniciarle la plaga A cien natura No sé qué pasa Hoy tío Estoy teniendo buena suerte Y todo Es increíble En las batallas pvp Pues bueno No he tenido mucha suerte Pero también es que Los enemigos eran bastante complicados Pero aquí sí que estoy teniendo suerte Con el tema de ataques especiales No sé Una vez que me sale una vez Me sale 30 Total Como ya lo he enseñado Bueno Me mata aquí a uno de los Arkenotep Venga Cúrate por favor Cien natura Cúrate Vamos a ver Qué es lo que hace Madre mía 30 millones de efectos negativos Un gancho de raíces Y no se cura tampoco Con ese ataque Madre mía No se va a curar Pero bueno Da igual En teoría Vamos Supondré que no está bugueado Ni nada Pero en teoría Deberían de perder vida En vez de curarse Porque si fuera Que no se curan Serían menos 100% de curación Pero si es un menos 200 Es porque además De curarse 0 Le quita la vida Que se tendría que haber curado ¿Vale? Yo creo que hasta ahí No debería de haber ningún problema Pero igualmente Lo que me apetecía Era comprobarlo Para que después No me diga la gente En los comentarios Mismo Tal ataque está bugueado Y no funciona bien Y no te has dado cuenta Que me suele pasar un montón Cada vez que termino una review Que hay un ataque Que no he probado Que tiene un bug O algo por el estilo Venga Última oportunidad Que te doy 100 naturas De curarte Vamos a ver Y ahora toca Otra vez El bailecito Aquí de efectos negativos Que tiene Pero no se iban a acumular Tío Con la última actualización Otra vez Rizo más feroz Que ese ataque No te cura Pero te quieres curar Que estás Que estás a poca vida Vale Nada No hay forma No hay forma De que se cure Ebaranea De hecho Tiene también Otro ataque de curación Vamos De robo de vida Tiene otro de robo de vida Y tampoco lo ha hecho Que también me podría haber servido Pero no se Va a atacar aquí otra vez He dicho antes Última oportunidad Pero como soy buena gente Le voy a dar otra incluso Venga por favor No me hagas sufrir más Fuerza fresca Dime que ¡Bien! Y además grupal Vale Ahí lo habéis visto Pone más menos curación Más menos 3000 Creo que ha puesto Así que lo que significa No me he fijado bien Pero creo que ha perdido vida Lo peor es eso Que no sé Ni cuánta vida tenía antes Así que no sé Si se ha perdido vida o no Pero yo diría que sí Que se ha quitado vida Al equipo En fin Eso voy a tener que verlo Luego a la hora De editar el vídeo Pero diría que sí Que ha perdido vida De hecho Voy a mirar ahora Vale Pues lo acabo de comprobar Y sí Ha perdido vida Vale He mirado la grabación Que tenía Y antes de ejecutar Ese ataque Tenía 15.000 de vida Y ahora como veis Tiene 11.000 Así que review Completa Digo yo Yo creo que ya no falta Nada por probar Y sí Confirmado La plaga Hace que los ataques Le entren siempre Y además que si se cura Lo que se iba a curar Lo pierde de vida Así que Es un ataque especial Que no está mal Bueno Los hay mejor A mí me gusta más Lo típico de Hace mucho daño a los enemigos Y los congelas O los noqueas O cosas así que los pare Pero la verdad que plaga Para ciertos combos Podría estar bien Así que bueno Hasta aquí la review De Arkenotep La verdad que no hay mucho más partido Que sacarle a este monstruo Como ya digo Es un monstruo bastante regulero Pero que quizás Si no tenéis monstruos mejores Lo podéis utilizar de controller De atacante Así medio chungo De un poco de lo que veáis Y si veis que no No os va a servir para nada Porque tenéis ya Yo que sé Un Krampus Un General Nishan Algo así que sea Bastante mejor Pues simplemente Le ponéis runas de oro Y por lo menos Lo tenéis ahí en el hábitat Generando bastante Que los ingresos que tiene Pues son altillos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Recordad ponerme en los comentarios Que review queréis que sea La siguiente que haga Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!